Regidor, buenos días. Se supone que la municipalidad tiene presupuesto para que pueda atender los servicios sanitarios, ¿no? O sea, me refiero a este estado de emergencia, ¿les están? Por supuesto. ¿La están cumpliendo eso? Bueno, en cierta parte sí está cumpliendo. Tuvimos una reunión, a ver, más o menos hace dos semanas atrás, en donde pedimos ese tipo de información. ¿En qué se está gastando ese tipo de dinero? Bueno, nos dijeron en varios sectores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos me parece que va a ser este de los servicios higiénicos que están pidiendo a la municipalidad. O sea, los trabajadores. Este no tiene nada que ver si viene hace mes. Mira este, estamos acá. Acá estamos viendo este lavadero, su hermoso letrero, lintes de tus manos. Yo voy, busco el jabón, no hay nada. Voy a ver si es que hay agua, no hay absolutamente nada. Y mire, está todo sucio. Estoy delante de usted, que regidor del oficialismo. ¿Qué está pasando? Y acá la gente va y viene, va y viene. Y usted sabe muy bien, mascarilla y el lavado permanente de las manos es uno de los elementos importantísimos que puede ayudar a hacer barrigas. ¿Qué está pasando, Riquido? Justamente, pero bueno, eso sí... ¿Estamos viendo? Hasta el día lunes. Estoy demostrando. Hasta el día lunes no van a estar viendo, porque siempre controlan en aquí, pero bueno... No, no, esta es la segunda semana que estoy viniendo y estoy en la misma, porque yo venía rápido para ver en las manos y me doy cuenta que no hay nada. No creo que sea la segunda semana, porque la semana pasada debemos estar en cuarentena. Ahí estaría en mi fin. No, no, no. Bueno, sí, sí, estamos en cuarentena. Pero no hay ni siquiera. Una persona puede venir por casualidad por acá y quiere la vez las manos y no hay. Pero bueno, siempre viene a la gerencia respectiva. A veces, como le digo, los gerencias están un poquito, pues, este, no tienen este cuarentena. No sé qué es lo que hacen a veces, realmente. Esto le pertenece, pues, a servicios públicos. Bueno, y como es amplio, a veces ni siquiera... Pero esto es algo primordial. Lógico. Esto es básico. Le hemos repetido y reiterado, nuevamente también mis colegas, que en sesión de consejo hemos dicho, también tanto del oficialismo como de posición técnico, que han mencionado este tema, pero, nada, usted sabe que siempre ordena el alcalde, ¿verdad? Y si no hace caso el elegido, resta el alcalde. Claro, pero esta es una gestión más para poder ver la salud de la población. Bueno, esperamos que usted haya llegado a esta preocupación. Bien.